¿Qué dice Pío Pío? Bueno, vamos a comenzar. Nosotros, la verdad es que tiene que ver mucho con lo que sucedió esta semana con Pedrito Padilla y con José Gregorio Araujo. Es que las redes sociales se han convertido como una especie de fuente en la que simplemente hay que tomar para, y luego llamar a la fuente, o sea, llamar directamente a los involucrados y determinar si es verdad lo que se dijo allí o no. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que el Pollo Grito, esta semana, publicó... Tengo observación sobre eso que acabas de decir. Claro, ok, ahorita lo discutimos, pero lo cierto es que esta semana, esta semana el Pollo Grito publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que eran unos clips, unos clips de esos que se utilizan en oficinas. Unos imperdibles. Ah, bueno, unos imperdibles, yo los llamaba clips. Bueno, lo cierto es que... Bueno, la diferencia es que uno es para el papel y otro es para la ropa. Ah, bueno, imperdibles. Ah, sí, eran unos imperdibles. Hay gente que dice que son alfileres de bebé. Es verdad, los alfileres de bebé. Bueno, es verdad, los alfileres. Y estos alfileres tenían la forma de, como una familia. De hecho, uno, uno de los imperdibles, tenía una barriguita de embarazado. El Pollo publica esto. Y adentro estaba un imperdicibilito. Exacto, adentro había, exacto, como una especie de bebés. Es decir, que no hay duda, que no hay duda. Bueno, ¿qué fue? El Pollo lanza esto. Ahí está la imagen. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, ocurrió que muchísimos periodistas se lanzaron a publicar que Ana María estaba embarazada. Yo creo que eso, ahí hay un primer error. Evidentemente no puede decir, concha, le está embarazada, porque él ni siquiera lo está. Ahorita lo discutimos, Orlando, yo sé. Pero sabemos que el Pollo le gusta en este tipo de bromita y los periodistas no deben caer, no deben caer en esa concha de mango. Ese no es el cuento. El cuento es que, claro, todo el mundo dijo, oye, ¿será que Ana María está embarazada? ¿Será que va a tener una segunda hija? Ana María, visiblemente molesta, publica una segunda historia en la que dice, oye, mi única hija es Camila. Y ella aclara, no, estoy embarazada. Micaela. Y mandó a todos los... Micaela, Micaela. ¿Y qué dije yo? Camila. Camila, no, Camila no, es Micaela. Ana María, no me vayas a colgar. Bueno, lo cierto es que nos mandó a todos, bueno, nos mandó no, porque yo no lo publiqué, pero mandó a muchísima gente a estudiar periodismo 1, periodismo 2. ¿Qué fue lo que sucedió después? Yo incluso comencé a hacer indagaciones y a preguntar, oye, ¿pero qué pasa? ¿De qué habrá detrás de esto? Porque si el Pollo está... Yo entiendo que puede haberse una broma. Incluso algunos la pueden tomar como de mal gusto. A lo mejor otros dicen, ah, bueno, una de esas bromas del Pollo. Lo cierto es que comencé a indagar y me dijeron que, bueno, que no sabían qué exactamente había detrás de esa imagen de si venía un niño en camino o no. Pero lo cierto es que la relación entre el Pollo y Ana María parece que no está del todo bien y eso es lo que hay detrás de todo esto. Parece que tienen tiempo lanzándose mensajitos y esto sí me lo confirmaron. Me dijeron, mira, ¿sabes lo que pasa? Que si están peleando, sí hay problema. Claro, pero a lo mejor esto es un metamensaje, ¿verdad? Ahora que estás hablándome y yo analizo, a lo mejor es una punta muy directa que le mandan a María como diciéndole, la familia es lo más importante, vamos a resolver nuestras diferencias. Porque la familia es lo más importante, porque él utiliza una etiqueta que es para ella. La etiqueta es, soy de pura madre y soy de puro padre. Pero pégaselo en el refrigerador, no en el Instagram para que todo el mundo lo vea. Bueno, pero a lo mejor si no te atienden llamadas y no te leen mensajes y no te quieren ver la cara, no sé, no sé. Yo estoy especulando y ambos son personas muy queridas. Además, nosotros acá, bueno, siendo nuestra tarea de hacer periodismo de espectáculos, vamos a decirlo para un poco esclarecer cuál es la intención del comentario y estamos haciendo de con una información que ya es viral, pero estamos abiertos a escuchar la versión oficial. Y además yo creo que lo importante de todo esto, Orlando, disculpa, es que vamos a contactar justamente a Ana María, al pollo y vamos a confirmar esa información para el próximo programa. No, y te voy a decir algo, yo sabemos lo que va a suceder allí, o sea, definitivamente no es la primera vez en la que esto sucede, pero, y te digo lo mismo un poco que ocurrió con Pedrito Padilla, pero, y la intuición a veces es más importante. Bueno, era como el rumor de Israel e Ikerli que venía cobrando fuerza, 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 ya lo desmintieron. Y ahí está el resultado. A mí, fíjate, antes de entrar en el tema polémico, a mí lo que me comentaron es que efectivamente parece que la mudanza a Estados Unidos desgastó un poco la relación, porque el pollo se ha mantenido muy activo, afortunadamente le han salido contratos para trabajar no solamente en distintas ciudades de Estados Unidos, sino en Europa también. Estuvo en Japón. Ha estado en la otra parte del mundo, ha cruzado el charco, él está facturando y sin embargo, Ana María Simón no, parece que no le ha ido también, ha presentado su obra, su monólogo en un par de ocasiones ya, pero sabemos que no hay un público que pueda sustentar unas temporadas muy largas. Entonces, aparentemente la situación económica ha hecho mucha mella en la relación y han empezado a surgir las diferencias. Mi punto para discutir es, si tú no quieres que se especule, sé claro en los mensajes. Cuando tú posteas un mensaje que es completamente ambiguo a través de una red social, que su nombre, el concepto dice perfectamente de qué se trata, que es algo a lo que tiene acceso todo el mundo, entonces tienes también que ser tolerante con el tipo de interpretaciones que la gente haga de los mensajes que tú montas ahí. Y no puedes mandar a los demás a estudiar periodismo 1, 2 y 3, cuando tú entonces no estás montando el lead como debe ser. Sí, claro. No, pero yo estoy de acuerdo con Rocío, yo pienso que puede ser como un metamensaje que va directamente hacia ella, como que la familia es lo más importante, porque si lees el texto, es ambiguo y personal, pero es un mensaje personal que fue publicado en una red abierta, como tú decías. Y coincide con la versión. Y bueno, pasan estas cosas. Coincide, la verdad es que tu versión coincide con lo que a mí me contaron, porque a mí lo que me dijeron fue, oye, revisa los mensajes de ambos para que tú veas que tienen días, tienen semanas incluso, mandándose mensajitos directamente, pero tú dices, concho, cuélgalos en otro lado, cuélgalos en el vídeo del carro. Y también a lo mejor pudo haber puesto el clip, no adentro, sino como una niña que ya nació, porque mi cadera no está en la barriga. Bueno, pero al final un clip tampoco, un imperdible es más una persona, ¿no? Así que. Es que tú te imaginas que llegara otra persona y dijera, ah, no, pero es que resulta que como están separadas, entonces, ¿será que tiene de otra? Entonces, claro, es que el mensaje es demasiado vago, demasiado, sí, demasiado, muy poco claro. Muchas interpretaciones. Bueno, matrimonio que se respeta pasa eventualmente por su crisis matrimonial en algún momento. Y matrimonio que se respeta viene para sábado en la noche, claro, de verdad. Igual nos van a mandar para la universidad otra vez, igual nos van a mandar a hacer un posgrado, qué sé yo. ¿Qué opinan ustedes? Díganos su opinión a través de hashtag sábado polémico. Y creo que hasta aquí nos trajo el barco. Sí, tenía algo, bueno, no sé, lo voy a comentar rapidito, mañana va a ser la imposición de bandas de Nuestra Belleza Venezuela, que vuelve finalmente, firmaron a Carmen Victoria Pérez para que sea la animadora de esta edición que está prevista para finales de noviembre en el Eurobuilding. Osman Aray es un nombre que también ha sonado con insistencia para ese evento. Sí, como coanimador. ¿Ya está confirmado? ¿Ya está confirmado? No, no está confirmado, pero es el que está sonando como coanimador. Obviamente están barajando otras posibilidades. El año pasado iba a ser Leo Aldana, ahorita no está en el país, pero como viene van a tratar de contactarlo, o sea, hay otras cosas. Pero Carmen Victoria está fija ya. Bueno, señores, nosotros tenemos que despedirnos de ustedes hasta el próximo sábado. Nos vemos la repetición a las dos y que tengan un muy feliz fin de semana, lo que resta de fin de semana.